Estamos bien Pelea Pelea Ahí Y si tú quieres pelear, pelea No ronques más y vamos allá Y si tú quieres pelear, pelea No ronques más y vamos allá Guapo 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 Los otros días te pusiste guapo Yo estrujo cualquier boquetrapo Me dicen bravo, el cambumbo Tú te lambas y rápido te sumo Guapetón de barrio Me gustan los líos No se ponga bravo, compay Yo ando con lo mío Yo nunca me quito Soy como el gallo de R. Un bravillo Yo tiro pa'lante y pa'lante En los cacerillos Si tú me tiras yo te tiro Que lo mío es la pelea Zúmate pa' que tú veas Y te saco pa'l tío Me gusta la pelea Me gusta la pelea Eso es lo mío No se ponga guapo, compay Lo saco pa'l tío Aquí en donde sea Vamos pa'l barrio y pa'l cacerillo Llegó el maquemaya Aquí conmigo No quiere el lío Go Go Pa'l Guapo 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 Que con los cueros sigue encendido Salsa Señor Iguero Pelea Encima Morigua No tienes problema Si no te lo contas Que tú no tienes problema conmigo Si tú no te lo buscas No tienes problema Si no te lo buscas Que tú no tienes problema conmigo el titiruro Ay, pa' que te asustas No tienes problema Si no te lo buscas Le hace la caer, le hace la caer, le hace la caer, le hace la caer Pa' que no se busca No tienes problema Si no te lo buscas No tienes problema Si no te lo buscas No tienes problema Si no te lo buscas